He vuelto a esperarte y ya no pasa nada Como que mis ganas solo están en calma He dejado un sitio para mi me alcanza Duermo solo y pienso He vuelto a ser el mismo que se adoro Que se sorprende cuando te descubre Con las manos llenas de temor y ardiendo Vuelvo a ti corriendo Cuando regrese el viento y traiga la fragancia Cuando mire todo y se parezca a nada Nada como antes, nada cambia, nada Nada cambia, nada Y ahora que estás aquí Lamento decirte que cuando te fuiste Las cosas cambiaron Bendito recuerdo y compré otro deseo Y lamento contarte que cuando escapaste Me he tomado la molestia Saber cuanto te cuesta Alquilarte mi amor Ponerle precio a tu deseo El vuelto a ser el mismo que se aburre Que se sorprende cuando te descubre Con las manos llenas de temor y ardiendo Vuelvo a ti corriendo Cuando regrese el viento y traiga la fragancia Cuando mire todo y se parezca a nada Nada como antes, nada cambia, nada Nada cambia, nada Y ahora que estás aquí Y lamento decirte que cuando te fuiste Las cosas cambiaron Bendito recuerdo y compré otro deseo Y lamento contarte Que cuando escapaste De tu mal o la molestia De saber cuanto te cuesta Alquilarte mi amor Ponerle precio a tu deseo Lamento decirte Que cuando te fuiste Las cosas cambiaron Bendito recuerdo Bendito recuerdo y compré otro deseo Y lamento contarte Que cuando escapaste Me encuentro mal o la molestia De saber cuanto te cuesta Alquilarte mi amor Ponerle precio a tu deseo 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 A tu deseo